En un esfuerzo por fomentar prácticas seguras y responsables en las carreteras, la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, anunció el inicio oficial de la segunda semana de movilidad y seguridad vial. Durante esta semana se llevarán a cabo una serie de actividades que incluyen charlas informativas, simulacros de situaciones de riesgo en la vía y la promoción de buenas prácticas entre los conductores de vehículos particulares, motocicletas y peatones. La universidad como ente educador quiere dar ejemplo y ser un referente en términos de buenos hábitos de movilidad y seguridad vial y mediante la segunda semana de la seguridad vial queremos llegar, traer unos presentadores, unos conferencistas de índole nacional que están vinculados al Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Departamento Nacional de Planeación, de los más importantes instituciones locales como el hospital, CREISERVIR y índole departamental como la Secretaría Departamental de Tránsito para que nos den unas conferencias y nos enseñen cómo va abordando la región, el departamento y el país, todo lo referente al tema de seguridad vial. La finalidad es educar y sensibilizar a estudiantes, profesores y personal administrativo sobre las normativas de tránsito y las medidas preventivas para evitar accidentes. Desde la universidad pensamos que una de las maneras de poner nuestro grano de arena en términos de la reducción de accidentes y de fatalidades asociadas a la inseguridad vial es poder aportar desde el punto de vista pedagógico y desde la capacitación, la educación, a que seamos cada vez más conscientes sobre esta actual pandemia que trae tantos siniestros viales y deja tantas personas muertas. Alrededor del mundo anualmente son 1,3 millones de personas que se ven afectadas por esta pandemia y desde la universidad estamos poniendo nuestro grano de arena para a través de la pedagogía y de la educación tratar de llevar el mensaje de hacer prevención sobre los accidentes viales. Esta iniciativa busca concientizar a la comunidad universitaria y al público en general sobre la importancia de adoptar conductas adecuadas al momento de desplazarse por las vías.